Si, si, mueva Por no creer que Dios es bueno, te invitan a la fiesta del perdón Vender barato el alma, también rifar el corazón Contar dinero entre los pobres, perdónanos Señor Perdónanos Señor, perdónanos Señor Por no llorar con el que llora, por no reír con el que ríe Perdónanos Señor, perdónanos Señor Por no bailar cuando todos bailan Perdónanos Señor Si, si, mueva Si, si, mueva Por no creer que Dios es bueno, te invitan a la fiesta del perdón Vender barato el alma, también rifar el corazón Contar dinero entre los pobres, perdónanos Señor Perdónanos Señor, perdónanos Señor Por no llorar con el que llora, por no reír con el que ríe Perdónanos Señor, perdónanos Señor